La nuestra debe ser la generación que termine con la pobreza extrema. La generación más decidida a luchar contra la injusticia y la desigualdad. Una de las principales desigualdades en la actualidad es la diferencia en el consumo per cápita de alimentos y energía cuando se comparan los países desarrollados y los países en vías de desarrollo. Nuestro planeta no puede sostener a toda su población en los niveles de consumo de los países desarrollados. Necesitamos reducir el desperdicio y la pérdida de alimentos a lo largo de las cadenas de producción y de comercialización. Los países en desarrollo necesitan mejorar sus capacidades científicas y tecnológicas en pos de una producción más sustentable mientras que los países desarrollados, por su parte, necesitan promover un modo de vida nuevo reduciendo el consumo y así el desperdicio de alimentos y de energía. Esto va a redundar en un mundo más sustentable e igualitario.